¡Oaxaca está cambiando! Postergadas durante años, las autopistas hacia la costa y el Istmo saldarán en 2016 una deuda histórica con los oaxaqueños, impulsando el turismo, la agricultura y el intercambio comercial. Entregaremos también la Calzada Porfirio Díaz, el Centro de Iniciación Musical, la Ciudad de los Archivos, el Polideportivo Venustiano Carranza y el nuevo Estadio de Fútbol. Estos son los símbolos del cambio. Quinto Informe. Gobierno del Estado. ¡Gracias!